Si a tu corazón lloré Por si que se puede ir Me escribas la madre Por que tu estado en tu corazón Si a tu corazón lloré Si a tu corazón lloré Por que nosotras para que ir Por que ir en la razón Te seguir bien los tiempos Y hoy que enloquecigo vuelvo Buscando tu querer No queda más que bien 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 Si acaso no me lleves tu Y te darás otra para ti No vería la canción Y seguir viviendo Te tomo tu mundo Yo que enloquecí y no vuelvo Buscando tu piel No quedo más que viento No quedo más que viento Si acaso no me lleves tu Y te darás otra para ti No te darás otra para ti No sé que viviendo No te darás otra para ti 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 No te darás otra para ti